Con motivo de la festividad de San Antón, Villarrubia de los Ojos se prepara para un fin de semana intenso. Los actos conmemorativos por el patrón de los animales comienzan este mismo sábado con las vísperas, día en que se prende la tradicional hoguera. Allá se suman jornadas de convivencia donde se repartirán un total de 500 litros de refresco, 400 kilos de cacahuetes, 100 kilos de garbanzos, 80 litros de chocolate, 500 cajas de pastas, además de 150 litros de limona. Por ejemplo la limonada se echa dos partes de vino y una de agua, se le echa como ha visto manzana, plátano, naranja y azúcar. Y eso es lo que lleva la limonada. El domingo se rifa el santo y tendrá lugar la procesión, momento que para muchos vecinos es muy emotivo. La procesión me llena de mucha ilusión y un respeto que le tengo grande, hijo. Mucha emoción. Mucha emoción, sí. Desde la directiva de la Hermandad de San Antonio Abad de Villarrubia de los Ojos, reconocen el esfuerzo y el trabajo que supone organizar estas fiestas, pero se muestran orgullosos por ello. La verdad que ver que la gente cuando preparamos todo está contenta, se siente bien atendida y disfruta de todo lo que preparamos y se va con mucha satisfacción, es lo que realmente a nosotros nos interesa. Me gusta la fiesta, me gusta la procesión, me gusta todo. Lo de San Antonio, la gente, la gente muy contenta, que es lo que nosotros queremos, que la gente se vaya contenta a su casa. De lo que no cabe duda es que se trata de una festividad especial para todos sus vecinos, en la que se pone en valor la importancia del sector ganadero en Villarrubia. Nos gustan nuestras tradiciones, nos gusta compartir y ver que ellos trabajan para que se mantengan y nosotros apoyamos lo que tengamos que apoyar porque eso sea así. Limonar, refresco, cacahuetes, chocolate, son algunos de los ingredientes para conmemorar la fiesta de San Antón en Villarrubia de los Ojos y pasar un fin de semana de convivencia.